¿Cómo se hace cansado, no? ¿Pues lo sé? Es que está acostumbrado. No, ¿cómo se hace cansado? ¿Ciclo escolar? Ah, sí. Yo pensé que la edad clases no está. Pobre, no, 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 pues sí, sí, sí. Se fastidia el estar en la casa. No caes el radio. Porque el fallo de mi hijo no es muy triste. El mejor analisis de los acontecimientos son dificultades. Pues sí, pues mejor es que tú, ¿dónde los dé? ¿Dónde los se va a ocurrir o no? Sí, nada más que el año pasado no le fue muy bien y no podía, pero esta vez como que dijo, a ver, vamos a ver. Una reserva de que si más le gusta, lo sacamos. Empieza hasta el lunes, ¿no? Ajá. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Las Vocales Radio. Ya es lunes 15 de julio del 2024. Gracias a todos por sintonizarnos. A través de la red de Hidalgo Radio, por supuesto, Radio Mezquital en fase de pruebas, La Huasteca FM. Y en televisión estamos en el 12.1, el canal del pueblo, la televisión de nuestro estado. Hola, soy Andrés Torres, muy buenos días a usted que nos sintoniza. Recuerde, lo último y lo más importante en información política y social, solamente en Las Vocales Radio, todos los días, lunes a viernes, de siete a ocho de la mañana. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales y nuestra página www.vocalesonline.com.mx. Bueno, pues empezamos semana, estamos a mitad de julio y con muchísimo gusto, saludo esta mañana a mis compañeras de Televisión Chío. Gracias, buenos días. Gracias también a Jack, a Jacky que está con nosotros en la cámara. Muy buenos días a Saúl Ortiz en los controles y a todo el equipo que lo mismo en Radio Mezquital, que en la Huasteca FM nos apoyan para llegar hasta usted esta mañana del 15 de julio, lunes 15 de julio. El calendario escolar está por concluir, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública Federal, el calendario escolar para el ciclo 2023-2024 concluirá mañana 16 de julio. Empezó el 28 de agosto pasado y mañana felizmente llega a su término el ciclo escolar 2023-2024. Muchísimas felicidades a quienes finalmente concluyen su educación, a quienes se egresan, terminan la preparatoria, la educación superior, la secundaria o la primaria y por supuesto también la educación preescolar. Vaya, todos son metas, todos son logros. Muchas, muchas felicidades. Queda por delante algunas semanas de descanso. Felicidades también a las maestras, a los maestros, al personal de apoyo a la educación, que también van a tener unos días de descanso, poquitos, pero bueno, muchos muy bien aprovechados, así que muchas, muchas felicidades. Se acaba el ciclo escolar. Felicidades a todos. El curso de verano del gobierno del Estado, el curso de verano para los hijos de los trabajadores del gobierno del Estado, también está por comenzar. Así que aquellos afortunados que asistan a este curso, muchas, muchas felicidades. Pásenla muy bien. Va a haber muchas sorpresas. Y aquellos que asistan a otro tipo de actividades, bueno, pues que aprovechen estos días de descanso. Saludos a todas las personas que nos siguen a través de la imagen de televisión. Estamos, como usted lo sabe, en el 12.1. Gracias a la gente allá en la región de Tula. Gracias a la gente que también nos sigue en Tepeapurco, en la región de Tulancingo. Gracias. Gracias, muy, muy buenos días. Está con nosotros, como todas las mañanas, mi compañera Ruminos Hornos. Romy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Muy, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar con ustedes una vez más aquí en Las Bocales Radio. Por supuesto. Y, bueno, tenemos clima benévolo para la mayor parte del Estado. Se reportan ya pocas lluvias para los próximos días. Será más bien calor. Pero, bueno, se habla de que este verano continuará siendo un verano muy lluvioso para la mayor parte de nuestro país. Hoy amanecimos con calorcito. Esta mañana empezó soleada. Ron, ¿cómo es el pronóstico para hoy en la zona metropolitana de Pachuca? Pues lo dices bien, Andrés. Tenemos muy, muy buenas noticias. Para el día de hoy se espera un día, pues, totalmente soleado. Estamos a 12 grados, pero se espera una máxima de 23 grados. No existe posibilidad de lluvia, lo cual, bueno, pues, es una buena noticia después de que la semana pasada por ahí sufrimos algunos días, pues, de algunas condiciones pluviales. El fin de semana también hizo un poquito de frío, estuvo un poco nublado, pero, bueno, hoy se espera un día precioso, así es que a disfrutarlo. En Huejutla, fíjate, Andrés, que nos espera una máxima de 31 grados. No va a estar tan caluroso como están acostumbrados. Sin embargo, bueno, pues, son temperaturas altas y también se espera un día, pues, muy, muy, muy soleado. Y el Valle del Mezquital, donde también les mandamos un cordial saludo, se esperan una máxima de 27. Se espera también un poco, va a estar mayormente soleado. Sin embargo, bueno, a lo mejor ahí en el transcurso del día salen un poquito las nubes, pero no se espantes porque no va a llevar el día de hoy. Bueno, pues, ese es el pronóstico. Calor en la mayor parte del estado. Bueno, pues, cúbrase. Si usted va a realizar actividades al aire libre, sobre todo aquellos que ya están gozando de este inicio de vacaciones, bueno, pues, hay que estar atentos, no disponerse los rayos directos del sol. Vamos a tener buena, buena temperatura. Quizás hasta el miércoles, por ahí sí el miércoles, en algunas regiones del estado empiecen los nublados, algunos chubascos aislados, pero, mientras tanto, pues, a disfrutar de este buen clima. A disfrutar de este buen clima porque ya sabemos que viene temporada de lluvias, entonces. Estamos ya en plena temporada de huracanes. Es verano, temporada de lluvias. Y bueno, si usted lo ha notado, es evidente, ¿no?, que las lluvias han abonado para la condición de la naturaleza. Bueno, los campos están verdes. Ahora sí podemos disfrutar de como anaquellas lejanos, lejanos años de la infancia. Pues, era muy notorio las estaciones, ¿no? Así es. Cuando llovía, llovía en serio cuando era temporada de primavera, bueno, también se notaba. El invierno dejaba sentirse y, bueno, pues, el otoño por lo mismo. Así que, bueno, ojalá que, al menos este año, las cosas se vuelvan a hacer un poco como eran antes en eso de, pues, que se cumplan, ¿no?, las características de cada estación de la noche, ¿no? Que llueva mucho. Que llueva mucho, que llueva mucho, pero también esperemos que la situación se modere. Ya ves que la temporada de calor, este año se vivió el calor más intenso en la historia de la humanidad. Y digo, lo sentimos en Hidalgo, se sintió en México, pero de una manera muchísimo más intensa en otras regiones del mundo. Esperemos que las condiciones, tanto de lluvia como de frío, pues, no estén en los mismos parámetros y, si no, pues, hay que irnos preparando. Por supuesto. Y, bueno, hay que estar atentos, cuidar mucho a la familia. ¿Qué le parece si empezamos con la información? Tenemos muchos temas. Por supuesto, el tema político acaparó la atención de los medios de comunicación el fin de semana. Tuvimos doble visita presidencial el sábado. El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa también de nuestra nación, Claudia Sheinbaum, asistieron a diferentes eventos y recorridos allá en la zona de Tula. Acompañados, por supuesto, por el gobernador Julio Menchaca. Bueno, pues, revisaron varios temas. ¿Qué le parece si empezamos a platicar de este asunto? De entrada, más de 1.200 millones de árboles y un millón de hectáreas. Esto es lo que significa, pues, la reforestación y lo que se plantea como un plan de agronomía, de agricultura, de reposicionamiento del campo para, pues, principalmente los hidalguenses. Es uno de los temas que trataron el presidente constitucional y la presidenta electa, o la presidenta... Sí, la presidenta electa. Dice, al presentar los resultados del programa Sembrando Vidas en el municipio de San Salvador, El Verde, allá en Puebla, y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, pues, ya no es virtual, la es la presidenta electa, Claudia Sheinbao Pardo, en su secretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Raúl Paulín Erlandes, informó que las y los sembradores de este programa hicieron la tarea encomendada y en seis años, por primera vez en la historia de México, más de 1.200 millones de árboles en un millón de hectáreas fueron plantados, lo que significa alimento para las familias y las comunidades. Hablamos precisamente de los cambios climáticos, hablamos de estas tapas muy, muy calurosas que rompen récords. Bueno, pues, el gobierno está plantando árboles precisamente para tratar de revertir estos efectos en la naturaleza. Ante más de 7.000 sembradoras y sembradores, el titular de este programa señaló que Sembrando Vida es más que una simple tarea, que es un simple programa, es una estrategia de desarrollo rural que restata el campo y que, bueno, traza la ruta para conquistar el camino hacia la soberanía y, por supuesto, el trabajo comunitario permite recuperar la vocación colectiva de las comunidades campesinas. Las y los sembradores hoy son una gran base social organizada que inciden en cada una de las comunidades donde están presentes. Bueno, parte de lo que este recorrido que el fin de semana tuvieron los presidentes, tanto Claudia Sheinbaum, presidenta electa, y Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional en la región de Tula, hicieron una supervisión a los trabajos que se están dando para rehabilitar, remodelar, reacondicionar la refinería de Pemex. Por supuesto, visitaron y hablaron sobre este, pues, ¿cómo decir?, proyecto fallido de una refinería que se construiría también ahí en la región que hoy, pues, simplemente es una suma de cientos y cientos de hectáreas que están bardeadas pero que no tienen ningún aprovechamiento, que no hacen absolutamente nada, están totalmente ociosas, ahí se planteó que, bueno, vendrá un proyecto que a partir de octubre próximo se desarrollará y este lugar será aprovechado para que efectivamente tenga una vocación con, pues, digamos, enfocada al tema de la energía. También, en este recorrido, en esta visita, los mandatarios, el mandatario Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, estuvieron trabajando y, pues, revisando un proyecto muy importante que es el tema de la salud, como usted lo sabe en Tula por varias razones. Primero, porque se construyeron o se iniciaron la construcción de algunos, de un hospital, sobre todo, que pretendía ser un hospital muy moderno, muy equipado, muy importante y que al cambio del sexenio quedó como como que el proyecto pendiente, déjenme ponerlo así. Además, bueno, el hospital de zona del Instituto Mexicano de Seguro Social resultó afectadísimo, totalmente inundado, prácticamente, todos los equipos y todo el equipamiento quedó inservible después de las inundaciones del río Tula, después del desbordamiento del río Tula hace dos años. Entonces, bueno, pues por orden del presidente de la República, el secretario o el encargado o el responsable, el titular del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoé Robledo, pusieron en marcha un programa para rehabilitarlo, reponer prácticamente el hospital y, bueno, pues muy buenas noticias respecto a este asunto. Allá en Tula vendrán todavía más inversión para dejar a punto el tema de la seguridad social en esta región que ha unado al programa, porque es toda una cadena, está también, por supuesto, trabajando el programa de incorporación de los servicios de salud estatales al programa Infine Star. Así que, bueno, fue una intensa gira donde se habló de muchas cosas, por supuesto, el tema del otro programa, el programa hídrico para esa región, que tiene que ver con una rehabilitar canales que sobre todo estos cuerpos de agua como la presentó todos los cálcamos y todos los con puertas que componen un sistema muy vetusto, muy olvidado, con prácticamente nula revisión y servicio durante muchos muchos años para que, bueno, toda el agua que se capta desde la Ciudad de México en la zona metropolitana de la Ciudad de México y que viene hacia Hidalgo, bueno, pues, no represente un riesgo, no represente un problema y sí sea un beneficio principalmente para la agricultura. Fue una gira muy extensa, muchos temas, ¿qué te parece si le damos salida a los temas, digamos, a lo que viene en el guión y luego platicamos ya de los temas políticos, ¿no? Como bien lo dices, fue una gira muy, muy extensa y a través de las redes sociales pudimos observar diferentes fotografías de este recorrido que hizo el gobernador Julio Menchaca al lado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente Tres Manuel López Obrador, donde, bueno, pues, nos informa el gobernador a través de sus redes sociales que se hizo esta supervisión especial al plan hídrico de la región para conocer los avances del revestimiento y ampliación del río Tula, siempre haciendo equipo por la transformación, el bienestar y beneficio del pueblo de Hidalgo. También nos comenta un proyecto de vanguardia en autosuficiencia energética y nos cuenta sobre esta visita a la planta coquizadora de Tula y en este lugar es un generador de desarrollo y empleos que se encarga de la producción de gasolina con menos contaminación para la región. En las fotografías podemos observar que, bueno, están ahí con las y los, digamos, colaboradores que se encuentran en esta planta coquizadora y también con el tema de la unidad de medicina familiar. Esto fue en Tlaxcuapan. El gobernador nos comenta ya forma parte del IMSS-Bienestar. Hay que recordar esta transición que se está llevando a cabo a nivel nacional en donde, bueno, Hidalgo es de los primeros estados que está viviendo este cambio. Ahora la ciudadanía de la región tendrá acceso a servicios gratuitos, dignos y de calidad. Seguiremos trabajando para garantizar el máximo bienestar de las y los hidalguenses. Y pues resulta muy, muy interesante que, digámoslo así, de las últimas giras que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sea Hidalgo un punto de reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, lo que significa pues a lo mejor un parteaguas, ¿no? Que los ojos del gobierno federal van a estar nuevamente puestos en Hidalgo y esperemos que esto sea buenas noticias y se traduzca en beneficio para todas las y los hidalguenses. Por supuesto es una manera distinta, es un sello diferente que le impone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerden ustedes que el próximo primero de octubre la mirada está ya como presidenta constitucional como la primera mujer en rendir protesta como presidenta de México Claudia Sheinbaum y bueno, pues estos recorridos, estas visitas que están haciendo no solamente Hidalgo sino en todas del país con temas específicos bueno, nos dejan ver, nos dejan sentir pues entre muchas otras cosas cuáles son los puntos prioritarios que entre estos dos gobiernos el Entraente y el Saliente quieren pues no perder el hilo, mantener la coordinación para que estas obras continúen son obras transeccionales el tema todo el tema hídrico de la zona de Tula es un asunto muy importante para ambas partes ¿no? por supuesto todo lo que significa para el Estado de Hidalgo pero también bueno, pues es un asunto de muy, 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 yo le diría no solamente un tema de seguridad es un tema estratégico para la Ciudad de México porque prácticamente es a través de este sistema como la Ciudad de México pues evita las inundaciones si no, si este sistema no está trabajando de manera correcta la Ciudad de México está condenada y la zona metropolitana está condenada a inundarse en caso de lluvias recuerden ustedes que todo ese asunto está contado sobre una laguna ¿no? sobre el hecho de una laguna entonces es una parte muy baja es una parte donde las lluvias generan inmediato circunstancias que pueden ser perversas que se vivió justamente este fin de semana con las fuertes lluvias que padecieron que digo no fueron tantas horas de lluvias sin embargo el resultado bueno pues no fue positivo y algunas colonias principales de la Ciudad de México pues se inundaron entonces la importancia de esto vamos a seguir platicando de estos tópicos alrededor de la visita de los presidentes la y el presidente de México a la región de Tula el pasado sábado vamos a ir al corte estamos en el 12.1 de televisión el canal del pueblo estamos en Radio Mesquital y estamos en la Huasteca FM volvemos en un momento ahí viene Don Meijas si yo tengo que ir por mi casa si 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 elige la que viene y la que viene es Shanik 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 Cabrera buenos días buenos días ¿cómo estás Don Meijas? bien señor ¿está bien? 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 yo entro al siete y media a veces llegué temprano parale échale pues de una vez de todos modos se tiene que sacar la chamba eso sí Don Meijas eso sí te dije buenos días ¿cómo estás? ¿y tú? bien ¿qué tal? todo tranquilo todo tranquilo fue un fin de semana de violento ahorita vamos a ir con Aldo vamos a terminar los de López Obrador ¿no? y estuvo unos saludos si es que hay y vamos luego luego con Aldo porque hubo muertos por todos lados asesinados los de esta muchacha que estuvo fuertísimo ya se venicina este cuate era hace un año dejó de ser delegado del durazno ¿no crees? sí dicen yo no tengo pruebas dice la voz populi de tasquillo que estaba ya metido con la maña ¿no? ahí de tasquillo hay mucho huachicorio y este cuate dicen que ya metido en eso y en otras cosas pues son suposiciones pero alguien que le pega a una mujer de la manera que este pato le pegó está no creo que en barra está en barra y en frente de su no sé si era de su niño de la señora bueno señora pues es una niña que tiene 30 años 30 años estaba muy joven y luego las deja y ya no estaba muy fuerte la cosa yo estaba escuchando otro asunto pero esto pasó en Cancún fue una señora con su pareja fueron a ver a su ex marido para cobrarle la atención pero también que cabeza cabe ¿no? o sea la se llama con su nueva pareja le toca la puerta y le dice hola buenos días usted vengo por la persona del niño entonces pues algo sucedió obviamente ¿no? se van a discutir se van a discutir este cuate el señor o sea entre los varones pues y el señor le saca su cuerpo y mata al cuate ¿no? pero luego se mete y se suicida y entonces deja a la mujer sin sin pensión sin este sin pareja y con el niño no sí que es un petacito pero ahí habla ya de un tema también social de las emociones ¿sabes? no sé si vieron el caso hace como un vez también de una pareja ya regresamos están las dos parejas escuchando se vuelve a margar y le le revienta a todos sí están muy 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 apretito se siente a donde vayas todo el mundo se siente todo el mundo se siente ofendido todo el mundo se siente aludido ya todo el mundo es valiente ya todo el mundo cargar más preocupante muy bien estamos de vuelta en las vocales gracias a todos ustedes por continuar con nosotros hoy es lunes 15 de julio del 20 24 un saludo si nos acaba de sintonizar que no se le haga tarde son las 7 con 23 minutos bueno se están acabando las clases yo creo que ya lo que es hoy y mañana pura fiesta ¿no? ya es muy difícil que el asunto ya vaya en otra dirección felicidades nuevamente a todos los que concluyen este ciclo escolar sea como sea ya terminó ya estamos del otro lado siempre la vida siempre da segundas oportunidades ustedes no o no lo tomen tan a pecho hay muchas formas pues de de resarcir ¿no? de retomar de reponerse ¿no? querida yo no o sea digo en ningún lugar dice que que esto tiene que ser vamos a hacerlo a decirlo en términos boxísticos no se va un invito ¿no? no se va un olimpio pero bueno felicidades de verdad a toda la gente que nos está escribiendo a toda la gente que nos saluda muy buenos días les agradezco tenemos algunos comentarios y saludos Ro por favor así es Gustavo excelente semana para el equipo de Vocales Radio gracias buenos días Fausto Javier Trajo Chávez buen inicio de semana Vocales Radio buenos días muchas gracias Fausto buenos días a todo el Bayern Fidel Martínez Silva buenos días a todo el equipo de las vocales y que tengan una feliz semana igualmente muchas gracias por su parte Gustavo Munguía nos dice buenos días amigos de Vocales Radio Andrés Saldo Romina y Saúl desde Pachuquilla la bella buenos días buenos días a todo miñal la reforma de verdad gracias a toda la gente que nos escribe que nos sigue y ahora también en el 12.1 de televisión el canal del pueblo desde el bello municipio de Tulancingo Rosmar Lasmos buenos días amigos que sean una semana muy bendecida para todos igualmente un abrazo y muchas gracias por tu apoyo gracias muy buenos días a todo el valle de Tulancingo Gonzalo Callejas buen día amigos de Vocales Radio que tengan un buen inicio de semana igualmente muy buenos días querido Gonzalo y Rubén nos dice buen día a todos admito que Fox inició a cambiar las expresiones de las y los pero cuando se habla en plural que implica hombres y mujeres no es necesario marcar sexo no cambien el buen español es mi anhelo gracias fíjate que es una enorme discusión ya desde hace muchos años el tema inclusivo no es una invención del expresidente Vicente Fox es un asunto que muchas mujeres y muchas personas que luchan por la igualdad por los derechos no es un tema feminista es un tema de igualdad es un tema de derechos lo han venido empujando desde muchos años es polémico a muchos no les gusta en el tema periodístico te lo digo con todo corazón es muy poco práctico en los que escribimos para diarios los que escribimos para prensa escrita entre una de las muchas cosas que estamos obligados a cuidar es el número de golpes ni siquiera de palabras el número de golpes que antes le vas a la máquina escribir o le vas a la computadora y esto te implica espacio entonces imagínate si estamos escribiendo una nota un reportaje una entrevista y tenemos que poner a cada momento las y los ellas y ellos las reporteras los reporteros las funcionarios los funcionarios que es digamos en el lenguaje hablado en nuestra expresión común sería indicado lo correcto por un tema de inclusión en temas periodísticos pues no es no es recomendable porque se extiende el texto se extiende el texto y pues eso te quita espacio te lo quita espacio te roba espacio por decirlo de manera hay una enorme polémica y también hay quienes los puristas del castellano la lengua nos dicen bueno pues hay palabras que son plurales entonces bueno en este caso yo creo que al principio era una mayor confusión hoy es entendible yo creo y sobre todo es un tema también de sentido común no sentirse ofendido si alguien omite las y los o tampoco sentirse aludido si alguien cuando se expresa quiere expresarse diciéndole las y los yo creo que es una cuestión de gusto y en el marco de la convivencia y en el marco que estamos hablando acá con y con sobre la tolerancia y la sobrellevar la vida diaria bueno pues estarse fijando en esas minucias pues yo creo que es totalmente baladí estéril ¿no? que necesidad no hay que ser tan dicen ahora generación de cristal ¿no? hay que seguir hay que ver las cosas como son y adelante yo no culparía a nadie y al contrario pues si alguien gusta y quieres pasar de esa manera bienvenido si alguien no tampoco pasa nada bienvenido muy buenos días gracias a don Rubén presentes tiene mucha mucha razón y bueno pues el asunto es que pues ya hay quien haga lo que quiera como le guste siempre y cuando bueno pues respetando la idea respetando lo que hacemos todos los demás ¿no? así es muchas gracias a todos los que se conectan y bueno pues nos siguen a través de las diferentes plataformas muy rápidamente respecto a la visita de la presidenta y el presidente ¿no? Claudia Sheinbaum presidente electa Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de nuestro país y algo de entrada y de vote pronto usted lo sabe muy bien bueno hay una relación que evidentemente cada día es más fuerte es más es más nutrida entre el gobierno hidalguense y el gobierno federal la persona de Julio Menchaca Salazar gobernador de nuestro estado pues fue evidente este fin de semana que hay una coordinación que hay una pues yo te diría camaradería utilizaría la palabra camaradería entre estos tres personajes hay temas fundamentales yo lo dije hace mucho tiempo hay muchos analistas que también lo han mencionado y bueno es un asunto que aquí en las vocales hemos traído varias veces a la mesa en el contexto político de nuestro país Hidalgo no siempre fue un estado preponderante o que se encontraba en la palestra o de los estados más importantes vaya desde que la transformación está vigente en México y avanza ya en este primer sexenio está a punto de concluir el estado de Hidalgo nuestra entidad tiene otra posición debido pues a los personajes políticos debido a la inclusión en el proyecto de desarrollo proyecto que desde el inicio de la transformación yo le diría desde que Andrés Manuel López Obrador fue el primer jefe de gobierno en la Ciudad de México ya desde entonces se veía como los proyectos los planes las iniciativas miraban hacia Hidalgo bueno hoy es una realidad lo convento en la columna las vocales que usted puede leer hoy en diferentes redes sociales y por supuesto en el diario La Crónica le pongo un ejemplo muy claro en los últimos 30 años de neoliberalismo y de gobiernos tuvimos dos gobiernos centrohumanistas el de Fox y el de Felipe Calderón y tuvimos el de Salinas y tuvimos el de no 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 este ya ahorita el señor de acá del Estado de México Enrique Peña Nieto son dos gobiernos neoliberales bueno ¿qué dejaron para el Estado de Hidalgo estos estos este pues casi 30 años de gobiernos bueno pues ahí está la respuesta ¿no? hoy tenemos un aeropuerto internacional Felipe Ángeles que aunque no estemos técnicamente dentro del territorio de Hidalgo se beneficia más al Estado de Hidalgo que a otros estados ¿no? por supuesto tenemos el tema de esta nueva idea de una gran reconexión en el centro del país utilizando trenes eléctricos que se van a construir además en Ciudad Zagún ¿no? que ahí sí es territorio hidaliense que ahí son beneficios directos para los trabajadores de nuestro Estado el tema hídrico que hablamos en el corte anterior ¿qué nos va a beneficiar? pues primero va a generar certidumbre tranquilidad y por supuesto una situación de beneficio para toda la región de Tula y número dos pues nos va a garantizar que a través de los canales de riego el distrito de riego 03 el distrito de riego 100 y por supuesto de riego Tula las parcelas los campos hidaliense tengan agua suficiente para la siembra y la cosecha por citarles solamente lo de estos últimos seis años ¿no? mientras tanto a cambio le diría ¿dónde está la carretera autopista de cuatro carriles a Huejutla ¿no? que nos prometió Peña Nieto o dónde está el aeropuerto internacional que se iba a construir aquí en los terrenos de Villa de Tuzontepec Tolcayuca Zapotlán y que iba a ser la panacea ¿no? y que iba a resolver todos los problemas que teníamos para desarrollo en nuestro estado ¿dónde está el puerto seco que se iba a construir allá en Tula o en la región Tula-Tepegi o lo mismo que tocaron tanto los presidentes el sábado junto con el gobernador del estado ¿dónde está la refinería que Felipe Calderón nos prometió ¿no? así es en todos esos proyectos fallidos en todas esas quimeras en todos esos fantasmas se invirtieron miles de millones de dólares no de pesos de dólares y al final pues no sabemos este quién fue el beneficiado porque los hidalenses no lo fueron ¿no? no lo fueron yo lo pongo en esta comparativa quizás sean proyectos más modestos quizás sean proyectos menos ambiciosos quizás sean proyectos que usted me diga ah es que que compara el aeropuerto internacional Felipe Ángeles con el aeropuerto sin duda no tienen comparación el asunto es que ahí está el asunto es que está funcionando el asunto es que si usted quiere hoy venir desde la ciudad de México por ejemplo de esta zona de Querétaro hacia el estado ya no tiene que entrar a la ciudad de México utilizando las redes de conexiones como el sistema mexiquense la autopista del circuito interior mexiquense o la autopista nueva que se construyó en esta toda esta zona que va por allá por Tecama y por Tulpe para allá para esa zona de Cuauhtitlán pues este hoy el tráfico ¿no? se desahoga ¿no? son autopistas modestas ¿eh? yo voy a hacer recorrido no son autopistas de cuatro carriles pero ya están ya están funcionando y desahogan el tráfico y es a toda esa región del estado de México y al estado Hidalgo Zumpango Tecama este por supuesto Tizayuca están en pleno desarrollo es tangible ¿no? podrá quienes no les gustan ¿no? y al final de este comentario Ron ya nada más quiero escuchar el tuyo perdón este yo le diría bueno pues cuando se encienden las pasiones y todo el mundo dice ¿pero por qué? ¿cómo es posible que el día de la elección tantos votos para Morena y este no se esperaba esta situación verdaderamente que avasalló con todas las expectativas en las urnas yo creo que ahí están las respuestas ¿no? yo ahí la vi yo ahí veo las respuestas ¿no? yo sigo esperando y Benjandón Benjas que está en la cámara ayudándonos podrá corregirme cubrimos durante años el tema del aeropuerto internacional para Pachuca para la zona metropolitana de Pachuca durante años se escribieron millones de litros de tinta se hicieron millones de comentarios entrevistamos a todo el mundo al final no pasó nada ¿no? lo mismo se hizo con la refinería ¿cuántos viajes hicimos a la Ciudad de México? ¿cuántos viajes estuvimos en Pemex? yo estuve cubriendo de manera personal en conferencias de prensa todo el tema allá en la torre de Pemex en la Ciudad de México con aquella refinería que se suestamente se iba a construir en tiempos de Felipe Calderón y no pasó nada solo por estar en los ejemplos estuve presente el día que Enrique Peña Nieto firmó un compromiso notarial diciendo que se construía una carretera entre Pachuca y Huejuca de cuatro carriles ahí estuve yo en la plaza de todos estaba yo con Jorge Martínez podrán preguntarle al director del Universal y seguimos esperándola así es seguimos esperándola y esperemos digo avanzado ha habido avance sin embargo bueno era una obra de tanta era una obra tan ambiciosa que en ese momento solo se quedó en recursos ahorita podemos ver ya el avance no es una obra que se va a terminar este año desgraciadamente bueno pero esperemos que dentro de las prioridades que según lo que nos comentó Daniel Andrade diputado federal ya electo la semana pasada que estuvo aquí en Bocales Radio pues será una de las prioridades en esa región de la huasteca hidalguense de la presidenta electa Claudia bueno a mi me parece muy interesante este tipo de giras yo no lo había visto en anteriores sexenios que el presidente electo acompañe en este caso la presidenta electa acompañase al presidente constitucional en una gira no lo veo todavía como la gira del adiós siendo que ya nos acercamos cada vez más a ese momento de la transición si tres meses ella tomará posición el 5 de octubre el 5 o el primero 5 tengo entendido que es el 5 de octubre ok los primeros días de octubre el primero ya va a ser día feriado así es y el 5 de septiembre se hacen los demás los demás cambios de presidentes municipales diputados locales pedagogos y senadores y ya el 5 de octubre se hace el cambio presidencial y pues me hace muy interesante este acompañamiento que está haciendo más que nada por la dinámica que traen de revisión de proyectos de supervisión de proyectos lo que significa una continuidad en el nuevo gobierno algo muy estratégico que vamos a ir viendo como avanza vamos a ir al corte porque nos gana el tiempo gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales por supuesto a través de radio y televisión en Vidalgo volvemos en un momento vamos a pasar a don Sarkis sí me paso a don Sarkis pero no no para que a donde usted como usted va a decir lo que diga el camarón y este pero falta algo porque tenemos todos los y todo sí al fin nos van a un poquito un poquito con Aldo un poquito accidentado al fin es que no se cae en la ropa ¿cómo estamos? bien 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 aquí andamos dos minutos nada más para que hazlo de unas notas rojas y le entramos directo le entramos al a la visita presidencial ¿qué te parece? muy bien ¿cómo la viste? bien está haciendo gira para educarla le están diciendo te encargo esto te encargo esto te encargo esto sí sí para volverla primero en su proyecto de pues mira finalmente por ejemplo yo estaba ahorita pues digamos lo que no vamos a platicar ya ves que estuvo en Puebla ya estuvo en Puebla y este a mí me llamó la atención porque si yo quisiera hablar del campo obviamente no puedo como Guanajuato no es un estado afín a la 4P pues no lo no lo pueden pero hay otros estados donde podrías ir a hablar de agricultura sobre todo el norte y bueno pero a mí me pareció que el mensaje del presidente en Puebla es es una buena señal no sé a dónde van a ir a hablar de educación no sé pero también cuando vayan con Mario ya tenemos una educación a futuro no nada nada pero bueno si quieres mira te digo algo tengo mis teorías no 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 mira hay cosas que son muchas no podemos la verdad es que no podemos decir que nombrar a Mario Delgado secretario de educación por su expertise pero si tenemos que decir que lo están nombrando porque es un plan político porque hay una concesión política hacia dónde va ¿qué tal la mediación con los sindicatos? exacto de entrada de entrada dices acuérdate acuérdate que yo sepa o en mi entendimiento Andrés Manuel López Obrador fue muy apoyado por la CENTE para llegar a la presidencia de la república sin embargo al llegar a la presidencia de la república no pareció no pareció darles o atenderlos o si ustedes quieren usar el término pagarles como se esperaba ¿no? correcto hoy la CENTE que es muy religiosa pues a lo mejor pues ponen a Mario Delgado y hacer eso ¿no? mira yo alimento de ello no lo veo tan perfecto no, no, no no, perfecto pero mira le dice a la que puso o la que puso puso una señora en fotografía sí con la figura es una investigadora sí ahora tan solo Rosa Isela gracias me encantó la idea vamos estamos de vuelta en las vocales gracias a todos ustedes por continuar con nosotros son las 7 de la mañana con 42 minutos que no se le haga tarde gracias de verdad por estar en sintonía de radio y televisión de Hidalgo en la línea telefónica Aldo Falcón Aldo Isutrón Aldo que violento fin de semana vivimos ¿no? así es ¿qué tal? excelente bien hecho de semana para ti con don Maestro Sánchez ¿qué tal? buen día buenos días buenos días cuéntanos cuéntanos Aldo cómo empezó este asunto primero en el marco de la visita presidencial a Tula ¿no? desafortunadamente esa región vive una convulsión en tema de seguridad tal como comentas Andrés durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Shema Pardo al municipio de Tula de Allende se presentaron dos hechos violentos en la colonia Jalilal aleraña al evento el primero de estos fue reportado por personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo Semanal quienes laboraban en la presidencial cuando localizaron el cuerpo de una persona por las más tarde mediante la señal del baño los oficiales fueron alertados por detonaciones de arma de fuego esto es la colonia Nacha una vez que los elementos de la policía anhelaron al lugar localizaron a un hombre y una menor por lesiones en el cuerpo producidos por arma de fuego de manera extraoficial se dio a conocer que un dicho enfrentamiento un grupo de sujetos perseguía a tres personas realizando detonaciones y bueno esto en marco de la visita allá en la región de Tula posteriormente un poquito más tarde se confirma allá en el bello municipio de Tazquilla yo espero que este asunto se tipifique como un feminicidio un tipejo golpeó a su pareja su esposa estando embarazada cuatro meses y la deja pues tirada muerta el asunto es que todo en presencia de un pequeñito de cuatro o cinco años esto en la comunidad de Durazno Aldo así es una mujer fue localizada sin vida después de que aparentemente su pareja la golpeara la noche de ese sábado en el municipio de Tazquilla dicho hecho se presentó en la colonia de Durazno donde vecinos dieron aviso a las autoridades sobre una mujer inconsciente una vez que los oficiales se presentaron en el domicilio localizaron a dicha mujer que ya no contaba con signos vitales y presentaba huellas de violencia en dicha escena un infante de cinco años informó a los policías que su papá de nombre Leopoldo N había volteado a su mamá dejándola en el piso posteriormente para huir por dicho hecho se movilizaron los cuerpos de seguridad y los vecinos quienes montaron un operativo de búsqueda para dar con el con el con el con el presunto responsable y que hasta el momento llegara resultados positivos bueno pues que pena es una verdadera desgracia pero bueno pues ahí están las autoridades y bueno pues hoy apareció no esta mañana aparece una persona eh sin vida dentro de un tambo uno de estos botes que se utilizan luego para la construcción para el agua para cuestiones ahí industriales cuéntame así es el cuerpo de una persona dentro de un tambo y cubierto con ranera fue localizado a la noche de este domingo aquí en Pachuca de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal los objeciones dan seguimiento del rumbo de una motocicleta localizando la colonia Rancho la colonia debido a esto los agentes arribaron al domicilio en la cerrada la Roma donde hallaron el cuerpo y una persona en el cual se observaba dentro de un tambo ante tal situación con ayuda personal de protección civil descubrieron que al interior de este tanque se hallaba dicho sujeto dicha persona debido al incidente personal de la Secretaría de Justicia que inició la carpeta de investigación correspondiente bueno pues difícil fin de semana muchos violentos en la mayor parte del estado bueno pues hay que hay que estar muy atentos Aldo Falcón recupérate te mandamos saludar todos disculpa la premura se nos acaba el tiempo cuídate mucho Aldo y su trono Aldo Falcón Aldo, buen día cuídate Andrés Andrés Aldo también 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 cuídate también bueno usted ya lo vio gracias querido Aldo volvemos en un momento a las vocales ¿sí? 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 no también 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 se tienes que cuidar así si me siento tu nombre en árabe está descontado ¿apoco no está bien listo? no al final se puede hacer otra letra ok oye entonces no dice ahí ahí dice Andrés baña sin mucho dígate que Gustavo no es que allá en tus lares hay muchas palabras árabes que tenemos en el castellano ¿no? sí nos venimos más de 30% sí sí y ¿sabes qué? a mí lo que me gusta mucho me sentí muy identificado porque hablan muy fuerte para que están peleando entonces tú escuchas platicar así a 100 niños o dos señoras o dos y se van a pelear ¿no? se van a dar ¿no? y no están platicando ¿no? y luego alguien me explicaba es que en el idioma árabe parte del idioma también es la entonación no como ustedes que que tienen sus acentos así de árbol ¿no? no o sea una palabra tú la dices en el idioma o sea depende del tono es lo que significa ¿no? y este entonces bueno pues ahí con los tractores y todo bueno ya todos los celulares tienen sus tractores el clima el clima también este pero estaba con el que me enseñó bueno el que me estaba ahí era un nubio ni siquiera era un era un egipcio ¿no? era un nubio era de no sé qué del lugar de sudarma no nos cambiaron la última letra otra vez sí 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 porque es el cual lo que le le vi ajá mucha gente me dijo tal vez que alguien me habló me dijo y esos carreros es taquimecanografía sí es taquimecanografía ya ni la conozco ya ni la conozco ya ni la conozco ya ni sucia fíjate que antes este mucho por ejemplo Javier Peralta Javier Peralta no sé si sepa taquimecanografía pero sí estudió este tema de la máquina de escribir y Javier Peralta yo conozco de los pocos reporteros que en la máquina de escribir puede estar leyendo y escribiendo sin ver, o sea Javier puede estar copiando así, es muy hábil así se trabajan las secretarias Javier, yo he visto a Javier Javier es muy, conecta si es muy hábil, o sea, está viendo el texto y está escribiendo y no voltea a ver, no necesita de tantas si no, no te estás así o con un dedo no, 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 no no, 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 no y en la calculadora lo mismo creo que está en el 6 1, 2, 3, 4, 5, en el 5 en el medio está y entonces y en la reminta estamos de vuelta en las vocales gracias a todos ustedes por continuar con nosotros las 7 de la mañana con 49 minutos ya lo vio usted, aquí está con nosotros el maestro Sarkir Miquel Keitani que es presidente del Colegio Libre Hidalgo compañero reportero, puede usted buscarlo en todas sus redes sociales y por supuesto también su columna que todos los lunes en Diario Milenio publica, querido Sarkis, gracias por estar con nosotros, buenos días hoy hay varios temas antes de entrar al aire platicábamos del gabinete de bueno, lo que hasta ahora ha presentado el presidente electa en su gabinete ya faltan varias entregas según lo que yo entiendo, ha venido presentando digamos por sectores el sector político, el tema educativo este, y bueno ha habido ahí diferentes reacciones esa por una parte es un tema que me gustaría mucho conocer tu opinión y el tema de la visita que específicamente el sábado el presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Shimok hace en Hidalgo tú nos decías muy interesante bueno, pues están ahí, le está haciendo un recorrido para señalarle cuáles son los temas que le interesan, ¿no? yo te digo, mira no, no es malo ¿no? es algo que ella tomó el segundo piso del 4T la continuación de lo que él hace y eso es normal ¿no? entrega lo que falta lo que debe continuar sin continuidad decías hay ahí coordinación es el bueno y más bueno que el señor gobernador ha mostrado su buena relación con ella yo te diría que es al revés que es bueno que la presidenta electa muestra su buena relación con la gobernadora porque conocemos muchos gobernadores que le echen la lucha y no le no le no le necesita tener el apoyo de los gobernadores de los líderes nacionales y todo solo no puede llevar a cabo es algo Claudia siempre debe de estar contenta con Hidalgo porque tenemos uno de los distritos si no es el distrito donde más votos se tuvo ¿no? sí en Huejuta en Huejuta además un estado de la otra ajá un estado que además cambió cambió todo y recientemente dos años pero también la relación del gobernador es muy clara y su actitud también es muy claro de servir de trabajar de cumplir los acuerdos políticos con su partido actualmente Morena eso nos da un señal que vamos a tener seis años buenos una buena relación donde se puede generar más recursos al Estado presupuestales es donde nos gustaría porque esos dos años pasados tuvimos falta de presupuesto no había dinero todo eso pero ya eso nos da un poquito de luz que vamos a tener cuatro años más del señor gobernador generoso generoso en cumplir con su proyecto que necesita tema político el robo tema político que Dios aquí tú decías lo de el gabinete pero yo quiero brincármelo porque creo que estos cuatro años de que tú dices de una relación digamos cordial sin llegar a la exageración porque seguramente hay quien va a decir bueno es que los presidentes tanto el electo como el constitucional con Julio Mechaca bueno desayuna de todas las maneras sin llegar a eso sin llegar aún a ese tema por supuesto creo que si hay una buena relación el tema político es fundamental y Sarkis lo dice muy claramente hay concordancia y hay una gran gran digamos así interés en que desde la perspectiva de la alineación política sigan caminando en la misma dirección para el estado de Hidalgo en cuatro años que esperamos sean años muy productivos con mucha inversión para nuestra estidad pero también van a ser cuatro años en los que Claudia Schoenbaum va a construir su carrera política ya a nivel internacional nacional tendremos una elección de intermedia para alinear los haberes políticos nacionales en el 2030 donde en el 2030 tendremos una elección de gobernador para dos años necesariamente va a haber dos años de continuación de Julio Muchaca si pero una coordinación directa con la presidenta de la república ese si pero Julio Muchaca está abriendo el camino desde las elecciones acá por qué escogió al PANAL como aliado de Morena para reforzar esas relaciones que son pilar importante de la política de Morena para el camino de ella siempre los profesores te ayudan o te te acaban porque son los que tienen más tiempo de hablar de política y más tiempo para protestar finalmente son el sindicato más grande de México están muy organizados y muy politizados los maestros tienen todo el tiempo para los maestros están dedicados a la educación yo soy el profesor sí pero es una realidad que Julio Muchaca abrió camino en el estado es un estado muy cercano a la ciudad de México muy fácil que vayan allá protestar y hacer escándalos ya lo tienen controlado porque también sección de 15 de Hidalgo es muy fuerte tiene mucha guerrilla política adentro son beligerantes son beligerantes estoy hablando del sindicato entonces ya lo tienen calmado le ayudó a ese partido de ellos en lograr sacar 90 mil votos sacaron 200 fracciones gracias a esa alianza no al trabajo de su presidente el presidente no ha hecho una cosa más grande más agresiva sí la alianza y este lo tiene mi papá ya muy acercado al gobierno una puerta muy importante Hidalgo para cualquier cosa porque los señores son muy conocidos cuando se enojan cuando se hablan de política hablan de corazón de omisión y ese un paso le ayuda Julio a la presidenta y uno de su proyecto de ella seguir controlando el sindicato de los profesores porque es decir aunque últimamente vimos que no han cumplido con ellos sin embargo eran muy leales el sindicato no cumplieron pero hicieron la tarea que querían Morena en el total como cuando llega ella cuando llega la otra sí en los monstruos de campaña pero finalmente si hay una promesa de parte de la presidenta electa y está en los primeros números de los reformas que pretende impulsar a partir del próximo octubre que es la reforma a la ley de la ley de la ley dedicatoria ¿no? Sí pero no esperamos menos que la reforma que le lleva a cabo la presencia de los varios sindicatos en esta formación de una iniciativa que le convenga a los dos tanto al gobierno como al sindicato el gobierno va a mandar la iniciativa sin presencia de ellos vamos a tener mucho problema porque no solamente el control de la cabeza porque también tenemos en Oaxaca tenemos en Chiapas sindicato muy duro muy organizado muy organizado antes también bueno pues cada tiene su nivel cada tiene su nivel es un estado perillito pero tiene sindicato maestro muy grande no no y formal es organizar si organizar es un ejército civil que tenemos en México la verdad cumple porque cumple el sindicato más que los partidos de ellos los partidos de ellos se manejan lo que ellos ordenan entonces yo espero que vamos a tener buena relación de la presidencia de la república con el sindicato en los próximos seis años y eso pasa también por la condición de Hidalgo con el gobernador de esta ya ya dije que él abrió el camino porque la puerta para manifestar para sentir la realidad de intereses del sindicato de los maestros de aquí inicia de aquí empieza son más desorganizados en Ilar porque otros estados estamos hablando a nivel nacional pero en el estado son mucho más lineales sí pueden causar problemas a la presidencia si no lo toman en cuenta oye tenemos un minuto más dinos rápidamente entonces lo de Tula del sábado te pareció más bien como gasto corriente como parte de ya un asunto que es el intercambio de esta fecha yo creo que sí por un lado porque Tula ya sabemos el problema han cumplido con agua hacer cuidar sí todo el sistema hídrico para evitar desgracias para levantar la mano al gobernador aquí estamos cerca de ti tú también eres un parte importante esa se posiciona eso fue más que una guía que vas a hacer eso eso ya sabían pero eso les da un espíritu de ganadores en el estado si el resultado de un proceso electoral que no le ayudó mucho logró el gobernador ese triunfo la verdad muchos expertos no esperaban ese sí aquí lo dijimos veíamos muy complicado por ejemplo que se cumplió esa meta de un millón de votos se superó yo les dije que sí sí o no tienes otra razón y lo dijimos o sea yo lo veía complicado y al menos los argumentos que yo presenté yo veía división interna yo vi división interna la venimos reportando al final este bueno pues ellos supieron primero limar sus perezas y trabajar si tú quieres hacer una operación como como desde mi perspectiva con una guía federal o sea hubo este posicionamiento es muy claro con todas las divisiones esto y esto y bueno lo consiguieron lo consiguieron lo consiguieron lo consiguieron con toda la crítica de su propio partido los fundadores no han logrado nada pero nada al final han inclinado todo su esfuerzo a favor del gobernador y es un gran señal de un gran político que tenemos en el Estado y creo que todo esto que estamos platicando también se resume en esa foto que está en redes sociales del gobernador levantándole la mano al presidente Andrés Manuel López Obrador creo que es como una gran fuerza para tener cuatro años muy buena para la fase ojalá que sí bueno estamos con Sarkis Miquel Rindani usted lo conoce muy bien es presidente del colegio libre hidalgo compañero reportero por supuesto puede buscarlo en sus redes sociales y también en el diario milenio todos los lunes el próximo miércoles vamos a estar con Sarkis ahora sí platicaremos espero que los temas políticos nos lo permitan del gabinete de Claudia Sheinbaum porque también hace expresiones muy interesantes a favor y en contra y bueno pues es también eso de alguna manera lo que se puede ir dilucidando de los perfiles de cada una de las de los y las integrantes del gabinete la crítica no es para denostar no 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 es la crítica opinión que deseamos que sea mejor claro hablábamos el ejemplo claro es Mario Delgado es muy polémica su designación muy polémica una designación de un hombre que tiene un perfil político a un tema que es la dirección de la Secretaría de Educación pero Romina el próximo miércoles es así un planteamiento muy interesante respecto a que pues también en la en la en la educación se hace política no también ahí se cuecen navas dirían por ahí no Sarkis Miquel Gitanir en tu columna en tus redes sociales en de que ha tardado tu columna hoy sobre los presidentes municipales donde es el que no están en otro nube están perdidos la verdad bueno pero ganaron ellos lo que les importaba era ganar ya ganaron pero cuando entran a la oficina de la presidencia van a estar como locos o van a tapar las cosas a su manera por eso ya llegan fraudes posteriormente hay una corriente muy fuerte impulsada desde la contraloría desde la auditoría que se llenan la boca todos los días de decir que están en cursos y en cursos y en cursos algunos no tienen algunos no tienen su gente todavía no saben que van a hacer tres horas no es suficiente para capacitarlo en entrega en recepción allá nada más para salir bien mínimo tienen 153 documentos para llenarlo yo creo para llenarlo nada más así necesitan una semana dos semanas sin embargo para analizarlo bien necesita más tiempo y saber cómo analizar el camino para evitar mal resultados en recibir la presidencia todos se van a quejar les vas a recordar que no tienen autos no tienen para gasolina no tienen no tienen demandas pero ¿qué hacen para enfrentar a esto? para limpiar su mano sobre esto no queremos vivir otros tres años del pasado esa es la culpa del pasado claro bueno pues ahí está la columna de Sáquiz Miguel Guedani no se la pierden en todas sus redes sociales en el diario Milenio todos los lunes ya nos vamos muchas gracias Rominos Arno gracias a ti nos escuchamos y nos vemos el día de mañana muchas gracias Sáquiz Miguel Guedani gracias a usted gracias a todos los amigos que nos den en los controles Saúl Ortiz Don Vengas en la cámara Chirla en la televisión también en apoyo gracias a toda la gente que nos siguió en el 12.1 de televisión en el canal del pueblo en www.vocalesonline.com.mx nuestra página oficial puede ver este y todos los programas anteriores lo mismo que en YouTube en X en Facebook Live ahí estamos en vivo gracias a la gente que nos siguió en estas plataformas yo soy Andrés Torres por las vocales radio se van del aire Dios de mi vida yo fui muy diplomático sí, sí justo por mi programa por eso sí ayer 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 ayer